Y la selección Colombia Sub-17 que dirige el profesor Juan Camilo Pérez avanza su preparación en la capital de la república para el campeonato suramericano en Paraguay. En marzo la nacional enfrentará a Brasil. El equipo colombiano Sub-20 que jugará el sudamericano en Paraguay cuenta con una ficha clave, el arquero Luis García que juega en las divisiones menores del Rayo Vallecano. Yo llevo viviendo prácticamente toda mi vida en España, desde los dos años y medio yo me he criado allí. Y bueno, yo empecé en las divisiones inferiores del juventud, después pasé al Real Madrid y ahora estoy en el Rayo. Colombia, que hace parte del grupo A junto a Brasil, Paraguay, Venezuela y Perú, tendrá su primer encuentro el 5 de marzo en la ciudad de Luque, frente a Brasil. El sudamericano dará cupos para el Mundial de Chile 2016. Se me da mucho la oportunidad de entrenar con el primer equipo y ahora estar en la Selección Colombia es una experiencia muy linda. Los dirigidos por Juan Camilo Pérez se encuentran en Bogotá cumpliendo su última semana de preparación.